Hola, hola, señora, hola, 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 me encuentro con las papas, hola amigos, aquí, más o menos, empezando el día, a ver qué vamos a hacer hoy, a buena mañana, qué van a hacer ustedes, piensan, nosotros vamos a hacer algunas entregas, ya de ahí unas cosas, unas cosas muy importantes que tenemos en planes, el primer día vamos a sacar los videos del día, no se preocupen, no estoy nervioso, que vamos a sacar sus videos, buenos videos, con la mala, yo estoy buscando, bueno, un chale, una mala y una buena, dando la mala, para consolarnos con la buena, ¿qué es la mala o la buena? La mala, es que la mala está agacho, me lo digan, me lo digan, la buena, entonces mejor digo la buena, no, la mala, es que nos consenamos con la buena, lo que él diga pues, la mala, bueno, la mala es que, que no va a cobrar la meta, es cierto, es cierto, es cierto, ¿qué tal la pasada? Chico estaba llorando, estaba llorando, chico, ¿a quién no le hizo falta? A todos, a todos, a todos, ¿a quién le hizo falta? A mí me hizo falta, a todos nos hizo falta, a nadie no le hizo falta, a quién no les hizo falta, la buena, la buena es que tienen que sacar su cuenta de banco, insiste con él, y la Jamie de ahorro, para que lo saque después, no hay ahorro, de gastarse acá, No, pero se puede, ¿se puede, menor fue? Bien, se puede, bien, bien, se puede, con un, con la custodia de sus padres, cada vez que tiene que ir, tiene que ir su papá a sacar, no, puede ir ella, Roma y no tiene que mandar a la nueva, ya de ella a la hora de sacar, la segunda, ahí era la peor, que no le da cuadros, tiene que sacar su cuenta de banco, porque me exigieron que saque su cuenta de banco, El que no lo va a sacar, no va a poder depositarlo, ¿quién le exigió? Hombre, en serio, ¿quién más le puede exigir? ¿quién más le puede exigir, Willy? Nadie, 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 bien, bien, el banco, para, las empresas, ¿qué te exigen? Cuenta de banco, porque no andan pagando así, por seguridad de todo, por seguridad de él, pero no soy para la hora de retirar, ¿quién hasta allá, la nueva? No, no, a ver, salga nomás a la capital, ¿dónde Miqueas pueden retirar, güey? Ah, sí se puede. Le dan una libreta de ahorro y ahí la sacan. Ahí de Mico, donde chicos. ¿Dónde Mico? Ok, entonces yo te voy a dar mi número de cuenta. ¿Pero qué banco querés? Que levante la mano el que tiene cuenta aquí. Pero los hombres. Nosotras no. Yo porque como trabajé en una empresa, vos tengo un... ¿Pero de qué banco le importa el banco? No importa. GIT, Rural, lo que importa, no importa. No importa conferencia a cualquier banco. Pues me asunto, pero ahí que hace. Sí, pues es que como ahí en ese caso ya somos solo Roma destina los fondos y ya, bueno, ok. ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita estar vivo. Obvio. No, pero residuo de luz, algo, papeles que se puedan traer. Vas a aperturar una cuenta, por ejemplo, vas a GIT o al BAM, lo que sea. ¿Qué GIT sería? Uy, ¿qué? Espera, espera, espera. ¡No, Roma! La Lucha se pregunta, ¿qué es la apertura? Está claro. ¿Es ir a tocar la puerta así al banco para que te abran? Así es. No, hombre, así se le dice cuando vos vas a abrir una cuenta, pues. Ah, ya, Brian. No, ya explica bien, solo Brian. Ah, ya explica bien, es muy ligado. Esto lo ponen un, por ejemplo, algún negocio dice Gran Apertura. Entonces, este, no, no, es Gran Apertura va. Vaya, ¿y qué se necesita, Brian? Para estar vivo. Recibo de luz. DPI. Tu DPI. Y te van a decir. Examen de sangre. No, eso no. Deja el hombre. Vaya, él dice la verdad. Es que tuvimos que saber para si vamos. Vaya, vaya, pues, recibo de luz, tu DPI, tu boleto de Arnato, este, tu partida de nacimiento. No, nosotros tenemos boleto de Arnato, ¿no piensan ahí? ¿Qué se ocupa? Porque no se ocupa. Yo sé, eso no se ocupa. El Roma, ¿sabes? No, que eso no se ocupa. No, porque eso no se ocupa. Examen de la vista, porque el cajero hay que marcar bien la tecla. Ajá, por si no miras. ¿Qué se necesita para él? De repente dan un pillante paso. Sí. ¿Examen de la vista? ¿Boleto de Arnato no piden ahí? ¿Coprase sus lentes? Ah, una vez me dijeron que usted no va a sacar dinero así. Ajá. Solo recibo de luz, creo que se lleva el recibo de luz. Recibo de luz, 100 que sales, porque ahí es mucha renta. Y te van a dejar. Para reiniciar la cuenta. Y te van a decir, este, cómo vas a manejar la cuenta. Ajá. Voy a decirle, así como ella, supuestamente ella va a poder poner 50, va a ponerle 100. Porque lo que pasa es que cuando te quieran hacer un depósito, por ejemplo, de unos 30 mil, no vas a poder. No vas a poder. Ajá. Por eso te preguntan, y si te exageras del límite, si vos dijiste, solo voy a manejar 20 mil en mi cuenta, y de repente entre un mes o unos 15 días, te hacen un depósito de unos 35 mil, y dijiste 20 mil, entonces automáticamente te llaman o te bloquean la cuenta. Ajá. Porque supuestamente están diciendo que si no es como lavado de dinero. Ajá. Y como ahora hay tantos requisitos que piden. Lo único que es saber si ellas van a adquirir también, o de ahorro, o monetario. ¿Monetario? ¿Qué tiene que ver eso? Que es una cuenta de ahorro, o sea, es solo para que estés ahorrando, y si vas a sacar, pues solo en una agencia. Bueno, aquí sí te saca el micel con la... Y el otro que... Ajá. Y la otra de ahorro es la de... La otra es con tarjeta. Ajá. Y yo tengo de ahorro con tarjeta igual. ¿Ah, sí? La única diferencia es que en ahorro no hay ingreses. O sea, que no hay este... No hay intereses. No hay intereses. Ahorro puedes retirarlo, hacer lo que quieras, pero en el ahorro, o sea, en la monetaria, en el ahorro todavía te pagan una cantidad por tus millones que vas a tener. Jajaja. 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 Pero bien genera intereses vos al tener... La monetaria es porque vos tenés el libretón. Ajá. ¿Cómo se llaman? Esas cheques. Ajá. Entonces, ¿cuál es recomendable? La de ahorro. La de ahorro. Lo que pasa es que... ¿Sabes por qué maneja monetaria? La mayoría de empresas solo maneja monetaria. Porque ellos meten y sacan. Meten y sacan. Ajá. Aparte que te dan tu tarjeta para que cualquier cosa en cualquier cajero podes venir, meterse. Ahorro, ¿no? ¿Cuál? La monetaria. La monetaria no hay intereses. No hay... 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 Pero este... Y nos pregunta a todos nosotros, le decimos que no. Yo digo que sí, pero no me manda nada. Ah. No, a veces para ayudar a ellos se les hace más fácil por número. Porque uno tiene que... Que hay un suscriptor de buen corazón que levanta la mano y dice, Roma te vamos a mandar unos 100 mil pesos por ahí. A ver qué... Ah, mucho bueno. Tal vez aparece alguien por ahí y me manda 100 mil pesos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Salir de penas? No. Irme un mes de vacaciones y decirle para todos y mandarles fotos a las patadas. Que no sea partida del palo. Ay, no. Ay, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Y no nos pagó. Pero es que hay otra cosa. Se le olvidó que tenemos. Ay. ¿Y ahora qué? Que comemos. Ahorita va lo duro, eh. Ay, no. No había dicho la mala ya. Lo mal... No, esa es la buena. De que tiene que... Ay, no sé, Roma. Que lo que va a decir. ¿Y la mala? Lo malo es que entre dos meses yo no puedo pagar. ¿Ah? Porque tiene que... ¿Ah? Ah, porque me congelaron el cuento. No, por eso no me dejaba depositar a Willy, pues. Es cierto. Y no me dejaba depositar a Brian o no pude depositar. Es cierto. Solo me dijeron que no puede. ¿Por qué? Porque tengo que dar un reporte. Usted intentó, pero no pudo. A Brian o sea, de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes van a tener que pagarles ya depósitos y hacer un cheque. ¿Cómo le llaman a esa cosa? ¿Ah? Como te depositabas dos en la empresa. Un cheque. Pero a la vez te depositaban. Pero ahí mismo automáticamente. No sé si el banco te lo deposita. Si le pasa que vos destinas el fondo. La cantidad. Ajá. Y ya el banco ya sabe. Entonces, tú depositar ya solo hace lo que hay. El banco lo suelta, pues. Y ya les calla cada quien. Vaya. Pero de ahí que lleva un que. Es el que le cobran intereses. ¿Cómo se llama? Cuando te cobran intereses. Delicita. Ah. Vaya. ¿Cómo se llama? Vaya. Eso es este. Tener este uno. No, no. No, no. Cuando te quitan una parte del estado. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Seguro. Vaya. ¿Cómo se llama eso? Es una parte de la indemnización. La indemnización es de. Entonces, hay que tener que hacer un recorte. Por ejemplo, si ganaste el mil, vas a ganar dos mil quinientos. Ah. ¿Por qué? Porque como de una vez te están quitando la indemnización. Demnización quiere decir tu tiempo. Cuando vos te vayas. Entonces, ahí ya. Vos mismo vas a. Como que ahorras. Un ejemplo. Si ganas. Si ganas mil doscientos. Entonces, en la quincena o en el mes. Solo te dan mil. Te quitan doscientos. Esos doscientos te lo van a guardar. No te lo van a guardar. Pero tu tiempo es de tu mismo. ¿Cómo se llama? Puede haberos cuentado. Pero, que les cobran el, 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 el l. El l. El l. Le. Pero cuando uno paga. Iks. Allí es cuando vos te suscribís. Ya likes a los que tenés. O sea. Pues esos mínimos tuve que hacer. Por qué dicen que paga potatoes. Si. Porque lo pague como ella tiene 7, 7 personas. Ahá. Y ahora va a ser que de una persona ya tienes que suscribirlos al. 8. Al iks. Ya no va a ser de siete. Si. Pues oye. Pero una parte tiene que pagar la empresa y otra parte el trabajador. Es que mira, pues el trabajador paga como 23 puntos y algo. Es lo que le quitan mensual, 23 quetzales. Es lo que le está quitando el empleado al empleador, porque en este caso sería Roma. El Ix se lo va a cobrar a él, todo él no lo quita a nosotros. Así es la cosa del tema del Ix. O sea que si ganan 2 mil, ¿cuánto le quitan? Lo que vos ganabas, ¿cuánto te quitabas a vos? Lo que pasa es que si a mí me quitan 23 puntos y algo, no sé cómo estaba dicho. ¿Al día? No, al mes. Al mes. Es que eso te quitan mensuales. ¿No te imaginas que le quiten al día? Lo que pasa es que al hacer cuentas de todo lo que tienes que pagar, te vienen quitando como unos 80 quetzales de lo que vos ganas al mes. ¿Y solo eso? Solo eso. Ese es el trabajador, el que tiene que pagar más es el dueño. El dueño paga a la otra. El de la empresa tiene que pagar más. O sea que no solo le cae el saldo. Entonces quiere decir que hay que pagar de menos para que se compren. Así es la empresa. No. Ay, no. No. Así no. ¿Y ya qué le dijeron? Ajá. Bueno, entonces ustedes decían ahí cuál es el saldo mínimo que les puede pagar. Ajá. Bueno, ya que me dieron la opción, pues está bueno. Lo que pasa es que fíjate que es dependiendo el puesto. O sea, vamos a empezar de ahí. Es el puesto, lo que haces, depende. Así como que ponerle que Brian ganara 10 mil, pues. Entonces. Qué lujo. Un ejemplo. Un ejemplo. Y la Dairing gane 1,500. Les va a quitar a Elix lo mismo. Ajá. O sea que lo mismo quita. Lo mismo. Quita lo mismo. Por el caso que la enfermedad de él va a ser más cara que la enfermedad de él. Es lo mismo. Ajá. Ajá. Así está la cosa. Y ahí cuando ya vas a Elix, pues. Ella se puede ir. Le dice Elix, usted descansa una semana. Y le toca pagar Elix a ella. Ya no. Vamos a ver si cargo yo mi cómo se llama. Yo cargaba aquí. Y lo que pasa es que si él no lo hace, lo multa. Lo multa. Y es una cantidad. Vaya que es grande. Fuerte. Vaya que es grande. Lo van a gustar y ya. Tomo aquello no es contable. Ajá. A nosotros no lo vamos a descontar. Ay Dios. Está bueno. Vaya. Ahí anda otro braillito, ve. Boleto de Nato nomás. Estoy buscando mi cuarto. Ay, chulo el nene. Se queda viendo todo lo que uno está diciendo aquí. Ok. Entonces. Esa es la mala. Vaya. Miren pues. Si como está hablando Roma. Entonces ustedes. Te tienen que traer a Roma esto. Ese es el carnet de Elix. Ahora un papel dan. No dan cómo se llama. Ay sí. Porque yo pagué Elix. Cuando estaba la cómo se llama. Ahorita no. Como ya no estoy en el preto. Entonces ustedes van. Se enferman. Van a Elix. Y presentan esto. Y su DPI. Y con este carnet. Ya ustedes pueden. Quedarse internados. Y así como la queda. Es menor de edad. No puede trabajar a Elix. No. No. No puede. Es que es cosa legal. Es cosa legal. Aquí no tiene Elix. No, no. No, yo no pago Elix. Ay, no se robó. ¿Por qué no estoy agarrando? Yo no pago Elix. Y ya ven que ya están pagando Elix. Ya dan el carnet de Elix. Bueno. Algo que quieras decir Elix. Y todo malo. Ay, yo se robó. Mira, está bien Elix. Cantando el Elix. Ay, se robó. Pues sí. Algo que quiere decir a Elix. O la lucha. Algo que quiere decir. Que se robó más. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a llevar el tiempo sacar eso? Ah, bueno. Ahora hay que decir la lucha. ¿Qué va a llevar el tiempo sacar eso? Digo yo no. La live. Está bueno. Hay que sacar. Ah, nada. No basta. Ay, no mucha. Ni sabemos que hay que llegar. ¿Por qué no hay que llegar? No, este, solo es de, ¿cómo se llama? Dale el número de cuenta a Roma. Y si es de que nos va a inscribir a Elix, pues qué bueno va. Porque solo vamos a llenar el formulario y ya. Porque yo ya tengo todo. Porque cuando uno, igual, Willy, cuando a nosotros, pues no nos complicaría tanto el trámite de eso. Porque la verdad que hemos trabajado en empresas y ya tenemos el conocimiento. ¿Cómo es eso? No, un montón, no. Hay que voltear un montón. No, Marta, solo va al banco. Ya va a ser de pedidos, recibo lo de que va a haber apertura de una cuenta. Lo del, lo, lo, el cuento del, el cuento del hit. Yo no tengo de pedido. El, el hombre. Es que el cuento de Elix. Oye, ¿y qué dices? Oye, oye, ¿y qué dices? No, que yo no tengo de pedido, ¿cómo voy a poder yo? ¿Qué rico se te rompe? Y puede. ¿Ah? ¿Qué qué? No, menor de año. ¿Pero que en el papá dice? Pero si su papá. En el Ix no. Pero en el Ix no. Ah, en el Ix no. Ah, no. La cuenta, sí. En la cuenta. Oye, Roma, te va a tocar contratar este... Bueno, yo me voy a cumplir 17. Me faltan contratar. Ya me lo dijeron. Ya me lo dijeron. Ya me lo dijeron. ¡Ay, qué cerro! Te va a tocar una contadora o un contador. Pues sí, de igual manera tiene que dar cuenta de banco, así como la Jenny sí puede sacar la cuenta de banco. No, mami, si no, si me da solo mi efectivo, mami. Ah, mira. Mira, es que Roma, a mí se me va a complicar sacar mi pago. Es mucho, es mucho, es que el pago es demasiado. Es que se raja. La gente me dice, bueno, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Ah, demasiado. Tengo que ya, como que reportarme. Ay, no, Roma. Pero ahorita, desde ahorita tenemos que ir a abrir la cuenta o... Desde ahorita pueden abrir la cuenta. Un papel, anótelo, dato a la daire. Ay, no, Roma. ¿Quién tiene recibo de luz aquí? ¿Y su nombre? No, yo también. No, la daire que tiene que ir a la cuenta. De casa propia. A todos no pueden tener puestos de banco. ¿Quién, Roma? No te asustes. Mira que ellos pueden llevar el de su papá, así como una... Es como que, pero que mandala a poner a la propia. Ay, ese es Roma. Poné tu propia luz, tu propia luz. Pero ya hay luz en mi casa. ¿Pero dice que es propio? Ponelo aparte como una bombita. No, 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 no. Poné tu planchito. Oye. Ya la noche estaba pensando en mandala a poner su luz. Bueno, entonces ¿qué? Nos vemos hasta el próximo mes. Así de dura está la situación. Así de dura nos trata el patrón de pagar dos compras. Dale, niña. Le va a salir más cara la instalación de la luz que la cuenta de banco. No, pues. La cuenta de banco no cuesta nada. No se explica bien. ¿Qué? Lo estoy diciendo pues. Es que él exige mucho. A veces. No se exige mucho. ¿Qué? No me dice a la Marta. No me dice a la Marta. No me dice a la Marta, usted exige mucho. No se exige mucho. Roma ya solo cosa de ese. Vaya. Ahora ya con cuenta de banco. El hombre vino así y cambiado. Sí. Él era así. Él cambió. No, usted no era así. Ya cambió literal. ¿Pero cambió en qué? ¿Qué le pasó allá? En todo. ¿Qué le hicieron por ahí? ¿Qué número de cuenta que esto y lo otro? No, pero no me lo cuento que el rato lo viene pidiendo. Sí. Eso sí es cierto. ¿Sí o no? Pero tenemos que tener el tiempo. Y nosotros trabajamos. Por eso le estoy diciendo, vamos a pasar y cuando estemos enfrente del banco, vamos a grabar. Que entre uno primero. Que entre la Marta o que entre la Dairi así, para que uno se hagan haciendo una cosa y vos la dejas. Bueno Marta, tu turno. Anda. ¿Y yo cómo le voy a hacer? Con sus papás. Pero ellos no tienen tiempo. No tienen tiempo. No tienen tiempo. No, mi papá ahorita acaba de llegar a trabajar y va a andar por la escuela. Vaya la cuenta de tu mamá o tu papá. Pero la mamá está ocupada. No, hombre la cuenta de él. Cualquier rato lo puede retirar allá del ERM. Ajá, es industrial. ¿Tiene cuenta de mamá o va? Sí, mi papá sí. ¿Qué cuenta de él? Ah, va este no sé. Va, es de más fácil, sabes que tu papá tiene cuenta. Rama, yo te voy a dar mi cuenta de industrial. Va que yo voy a ir a sacar, pero de G&P. Anóteme un papel que tiene cuenta, anótemela ahí. Brian. ¿Yo le voy a dar cuenta de G&P? No, de que sea, de lo que sea. Bien. Bien, industrial vas a tener que ir a Patulúl. Pero es en el banco de Patulúl. En Patulúl. ¿Hasta allá tiene que ir un toddy? Yo por eso es genial. ¿Por qué? Industrial porque yo tengo tarjeta de industria. Ajá. ¿Hay el derecho? Ah, ya. Bueno, chicos. Ya saben, ya. ¿Cómo? ¿Estás dispuesto a esperarlo dos veces entonces? ¿Quién puede esperar? Sí, todos modos. Sí, Roma, claro que sí. Todos modos porque vas a recibir el toddy. Acaso mis tripas van a aguantar hasta los dos meses después. ¿Cómo? Yo como todas las... Ay, no. ¿Dos meses? Sí. Tomosa, profesor, tengo que ir hasta la mitad. O sea que me va a pagar hasta en abril. Ah, pero mirá, en abril, mirá. Pero me flipa el año, ¿sabes? Ahí dale. No, no, porque si no... Quieres la emoción. No, 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 no. ¿Hasta el cuánto de abril? Más o menos como el 25 de abril. Ah, ya se ha pasado. Ya se ha pasado mis 15. Ah, pero te has quedado gastada. Ajá, ya tiene piso. Ajá. Voy a decir a mi mamá que me eche el hoyo. Yo no tengo duda. Ya te vas a sacar. Como dijo un patojito ayer. Ah, lleva francés porque va a llevar pan con jamón mañana. Oiga, me echen paver a hacer panes con jamón mejor. Es cierto. Bueno, muchachas, está bueno entonces. Porque no hay piso. Sus cuentos de banco, sí, hombre. Así de crítica. Eso sí es primero. Eso sí es primero. Eso sí es primero. Adiós. Ahora lo de Lix. Ay, vea usted. Ay, vea usted. Vea usted. Vea usted. Yo le voy a contar a mi papá. Ajá. Bueno, entonces así está la situación. Y pues qué más da ir a sacar la cuenta, van. Que sea necesaria. Bueno, sacarla, pues. Ah. Adiós. Vamos a sacar la cuenta, van. Yo ahorita aquí estoy buscando la foto. Nos vamos a retirar. Vaya, está bueno. Y que... De todas maneras, este... Ahorita sí les voy a pagar a ellos, ¿no? Yo vivo aquí cuando... Más o menos cuando... Llego más o menos unos 15 años por ahí. Le terminé. Eso no me lo da cuenta, Brian. No le entendí, pero bueno. Pero como nos va a pagar, dices tú, no le doy nada. Sí. Vale. Ah, bueno, muy bien. Mira. Ya, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Vamos.